El Viento Estabas al pasar Y en el verde soleado de aquel llano Estabas en el centro natural Y en el verde soleado de aquel llano Estabas en el centro natural Estaban los hoyitos de tu cara Solamente de malos porque sí Y el mundo de tu risa estaba en ellos Abierta flor de un corazón feliz Y el mundo de tu risa estaba en ellos Abierta flor de un corazón feliz Tú no me ves Pero te estoy mirando Tal vez mejor soñar Cuando miraba triste tus cabellos Desde mi guardapolvo Escolar Cuando miraba triste tus cabellos Desde mi guardapolvo Escolar Pero eso ya pasó Tiempo alejado Te fuiste para no volver jamás Pero si oyes mi canto enamorado Te verás, niña, moña y delantal Pero si oyes mi canto enamorado Te verás, niña, moña y delantal Pero eso ya pasó Tiempo alejado Tiempo alejado Tiempo alejado Y no supiste nunca, nunca que Estabas en el aire adormecido De mis ojos volando dulce y cruel Tú no me ves Pero te estoy mirando Tal vez mejor soñar Cuando miraba triste tus cabellos Desde mi guardapolvo Escolar Cuando miraba triste tus cabellos Desde mi guardapolvo Escolar Tiempo alejado Tiempo alejado Tiempo alejado Tiempo alejado Tiempo alejado Te verás Tiempo alejado Tiempo alejado